Hola chicos y chicas que tal como estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal Como veis aquí tengo la cesta de los productos terminados de limpieza Y si, vamos al productos terminados de limpieza número 17 Y no os preocupéis que los de los otros productos terminados que tanto nos gustan Vienen la semana que viene, vale? Con el mismo lucazo, eso si Así que dicho esto, una vez Vamos a ponernos cómodos o ponerme de fondo Como de la real gana, vale? Pero si os vais a estar cómodos y sin hacer nada Cogeis un cafelito, un té, un zumo, un agua, un algo Porque como veis en la cajita, esta señora está gritando urgentemente que la va a hacer Así que vamos al lío, 3, 2, 1 Dentro vídeo Bueno corazones, voy a empezar con un producto No te caigas, es que tengo la caja encima de la mesa Porque es que si no, me deja bien el lomo El detergente amoníacal de la marca Resplandor Prefiero esto al amoníaco o amoníaco perfumado No me preguntéis por qué Básicamente es un tema olfativo Que el libro de los gustos, olfativo y de papel agustativo Cada uno tiene el suyo, vale? Me gusta mucho ¿Para qué lo suelo usar? Para limpiar el cuarto de baño Me encanta como lo deja Para limpiar lo que son las ventanas, cierres, persianas, todo eso Para el suelo no me gusta tanto También os digo Es un producto que yo, ya os lo comento más de una ocasión Cuando lo uso lo utilizo retirada de duque no Nivel 10 De hecho, si limpio algún suelo con este detergente Es el suelo de la cocina O el suelo de los baños Que duque no entra a esos cuartos de baño Ni a uno ni al otro O al, lo diré O al de alguna habitación, vale? Si hago una limpieza así un poquito más fondo Lo que es el tema de las llaves de la luz Que sabéis, yo le digo llaves a los interruptores de la luz, vale? Ya sabéis que muchas veces el subete se pone negro Entonces un chorrito chiquito diluido en agua Lo aplico y ya está Y ya os comenté, si no lo digo ya Que este producto usado en cantidades masivas Le hizo bastante pupa a duque A la mascotilla del canal Que no la veis porque está muy tranquilo No lo veo como está Pero por eso digo que este producto Lo uso con mucha percusión Y siempre con la casa muy abierta Y lo más retirada posible de duque De hecho, el miércoles Sí, el miércoles estuve limpiando la puerta de la terraza Que es la ventana puerta Y la cama de duque está al lado ¿Dónde fue duque? No sé que iría a salir de su sitio Tú no te preocupes Estaba al extremo puesto de la terraza Que es justamente debajo de la ventana que tengo aquí Para que él no respirara esto, vale? O sea que imaginaros Pero porque es muy sensible ¿Vale? Yo no lo sabía Pero a mí el veterinario me dijo Que ahora por aquí está escalado Este tipo ahora son más O sea, lo sufren más Que otro tipo de mascotas, vale? Muy recomendado Tengo que probarlo en la cocina Y tengo que deciros Que es que realmente es por el limpiador Con amoníaco que vendían en Mercadona Si limpiador con amoníaco de Mercadona Podría ser algo parecido a esto No lo sé Pero tengo ganas de probarlo Por cierto, se me ha olvidado Que tenemos una intrusa en casa Y puede que la veáis por aquí Turulando Es poca de las moscas Mari Carmen ¿Qué queréis que os diga? ¿Te quedaste con un café, Mari? Venga Siguiente producto Fregasolo de pino Es De... A ver Los fregasolos de pino No es que sean mis favoritos de mi vida Pero es que no es mi favorito de mi vida Porque aún no da los olores Que llevo desde antaño oliéndolo Pero sí es verdad que Dentro de los olores de pino No es un vantazo de olor a pino Ya me entende Es un pino más tolerable Yo por la mano de este olor Lo aguanto bastante bien Duración un poquito más alta De lo normal Y yo esto Lo cojo así Que es el formato de litro y medio En mercadona Y luego le echo un chorreón De arcos de limpieza Para que va... Que para el caso Al precio que está el alcohol Te sale más claro Hacerlo así Ya te lo digo yo Que comprarlo Con alcohol ¿Vale? El de pino con alcohol Que tiene mercadona Me gusta mucho No voy a decir Que es mi favorito Si es verdad Que es de los fregasolos Que siento que más limpian el suelo Pero por olor a pino así Cuando quiero un olor del tipo S Tiro para... Tiro para fregasolos normales de pino Y más gusto Que uno el gusto Por cierto Aviso de antemano Que vais a ver No uno No te caigas No dos Sino tres Ay, perdona Detergente De lavavajillas Estáis viendo tres Sí Realmente Serían dos ¿Vale? Porque uno está terminado En el dosificador De jabón de la cocina Está dosificado ¿Por qué hay tres? Porque hay una época Que me ha dado Por limpiar el cuarto de baño Con el oxígeno activo Y con lavavajillas Y más por fregar el suelo Con lavavajillas Pues también Que al final Me canso Y termino usando Para fregar los platos Pero también he estado Limpiando un poco más Lo que Alguna zona Y quería usar Este tipo de productos ¿Vale? Tenía una mano bastante toca Y no quería Usar ningún producto Así más agresivo Los de aloe vera De bosque verde Son Las lavavajillas Que yo siento Que bien Que limpian mejor Quiero decir Está muy mal dicho Quizás que diga una marca ¿Vale? Pero a mí por ejemplo He probado El de Mi store Creo que es de aloe vera No me gusta como O sea Limpia Pero se me queda muy corto A nivel de fuerza De grasa Y de todas esas cosas Muy corto No corto ¿Vale? Que luego yo Ojo cuidado Siempre si hay algo de más grasa O lo que se ha hecho Un poquito de desgrasante Sea este Sea este O sea este Mari No nos vamos a engañar Aquí realidad pura y dura Pero sea verdad que Siento que este es como Más respetuoso Un poco Con el pH De las manos Entonces Es verdad que Este Voy a quitar uno ¿Vale? Es verdad que este Te sale 10 centimos Más barato Y a un litro Pero es que este Te sale 10 centimos Más Y un litro 300 El libro de los gustos Está blanco Yo soy humedad ¿Vale? Este sin embargo Si tiene un poquito Más de fuerza que este O sea si Ya esta es la repanucha Lo compara Este lo compara mucho Con el Con el Firey original ¿Vale? No con el mixto Con el Firey Eso es lo que yo he escuchado Yo a modo personal El Firey Sabéis que yo El Firey original No lo puedo usar Porque me da reacción Sin embargo El Maxi Power De Firey No me quema las manos Pero es que Precio de Firey Y ojo cuidado Así que Si te ahorro Unos dineritos Y te hace más o menos La emoción Tiro de ese Y punto Pelota Salen por aquí Dos valletas De cristales Y espejos Esta es De la casa AM Y esta es De Rosenbal Son las típicas Valletas de cristales Tipo Mercadona Iguales Este es El mismo color El mismo concepto Todo exactamente igual Y esta es Igual Pero en azul Tengo que decir Que es de Rosenbal Quiero A ver si encuentro Los estropajos De estos Que son como De alumín Que son como metálicos Que tienen las típicas Estas platas Y doras Porque me gustaron Un montón La duración Lo vuelvo a encontrar No Si alguien sabe Si se puede encontrar online Por favor Díganmelo Porque Lo he hecho De menos Así que Nada Yo Estas valletas Valletas de cristales No uso Nunca Suavizante Con ellas Yo sé que hay gente Que lava las cosas juntas Yo no Yo Los trapos de cocina Perdón Los de cocina No por temas de suavidad Pero lo que esta Podría empieza Todo eso Lo de microfibra Todo 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 Va la lavadora Con su detergente Pues pa De detergente y lejía Obviamente ¿Vale? En el momento en que Esa valletas Tengo que en suavizante Yo no sé que pasa Adiós Muy buenas Se han acabado Las fiestas Sin más Sale por aquí Las toallitas Antitransferencias De lavadora De bosque verde A ver Me dan igual Me funcionan igual Estas que las de Salé Lo mismo Donde las pilles Las cojo También os digo que Muchas veces Están más en oferta Las de Salé Que esta de bosque verde Bosque verde Mercadona Salé Yo la encuentro En supermercados De esta Y la he visto En una droguería De barrio Os digo esto Porque Cuando hice el vídeo De los favoritos De limpieza O sea Cuando comenté Lo del de esta Y demás Me dijiste Es que no hay de esta No os preocupéis Los productos Que normalmente Yo digo Compran de esta No sé qué Son marcas Que no son propiamente Dichas Exclusivas De esta De hecho Hay una tienda Aquí cerquita De mi casa ¿Vale? Que los cereales De la marca Alteza Lo venden El amoníaco De arrasplandor El detergente Amoníaco De arrasplandor Lo venden Y Y cosas de la marca Alteza Sale a esto De eso También los venden A ellos O sea Que no es solamente ¿Vale? Lo que pasa es que Si es verdad Que me da la impresión De que son como Un grupo Que engloba Varias marcas Chiquitas Y hacen como Un poquito de fuerza Y normalmente Los venden De esta Pero ya os digo Que en cualquier Supermercado Podéis encontrarlos ¿Vale? Suavizante De ciclín Huele Bien El tema De la duración No he notado Una especial Ya os lo digo Yo de antemano El Oceani Son 80 lavados Y concentrados Por cierto Una duda De existencia ¿En qué quedamos? ¿Qué es bueno O qué es malo El suavizante? Ya sabéis A qué me refiero De existencia Quiero decir No me voy a perder El sueño Por si he usado Uno de este Suavizante Yo creo que me huelan bien Pero es verdad Que huele un poquito Bien cuando lo tiendes Sale la ropa Con un olor Impresionante Pero a mí es que No me dura mucho El olor en la ropa Porque no lo sé Sin embargo Si uso la secadora Con las toallas Y ¿Por qué te lleva más Con el ambiente De la calle? ¿Eh? Pues bien Ahora pedís con él No sé decir No te decís ni si Ni no Porque al fin y al cabo Me ha costado Más o menos Al haberlo comprado La droguería Donde suelo comprarlo Es verdad que estaba El precio un poco Igualado Al de Mercadona ¿Vale? Al de Busque Verde Pero este suavizante Visto en otros sitios Sale dos euros y pico Entonces en Mercadona Me parece que no supera Todavía Los Los dos No te he caído Se van a caer las botellas Y lo siento No he superado los dólares De Busque Verde Entonces por la red De unos céntimos Que tampoco es que te vaya A quitar 3 euros O 25 ¿Entendemos lo que quiero decir? Me va de igual Si tengo oportunidad Lo vuelvo a coger Y si no Pues no Papel higiénico de culete El de Saler El de 3 capas Este otro producto Que lo he visto fuera De supermercados de estas Quiero decir No supermercados de estas 3 capas Te puedes limpiar el culete Perfectamente Sin que tengas miedo A quedarte con que esto te cubre Tú Tú me entiendes Doble capa de Mercadona También Papel higiénico Hay dos Si Tengo dos puertos de baño En cada uno Tiene su paquete Maricarmen Exactamente lo mismo Me gusta más el de Saler Más acorchadito Más suavito No sé Si tengo que pagar un pastizas Por el papel higiénico Que eso ya Os lo digo En serio Ya Además de que nos paguen a nosotros Por nuestras cosas Vamos a tener que pagar nosotros Por limpiarnos nuestras cosas Me lo explica alguien Es Porque yo no lo entiendo Nosotros desechamos Necesitamos limpiar esos desechos Pero luego Se está Yo de verdad El otro día vi un paquete Papá higiénico Por 5 euros y pico Y era una marca blanca Que me digas Que estás pagando la marca Lo entiendo Pero una marca blanca ¿De qué? Me quedé muy loca La verdad Bueno Sigamos Hay otro papelito aquí Y es El estropajo Limpieza Muy fuerte Es un producto que Yo lo tengo en uso Pero no sé cuánto más Voy a aguantar con él Me gusta Un montón Os lo digo de verdad Es una pasada Ahora Me resulta Incómodo Es la aleación Perfecta Entre El nana Y el Y la ponja jabonosa Pero con una dureza brutal Yo os digo una cosa Los culos de las sartanas Te los deja pelaicos Siempre y cuando No sea ese tomo negro Que se nos pone mucha masa En el culo ¿Vale? Que quizás eso Remolandeciéndolo con agua caliente Usando sabor veltrán O la piedra blanca Salta directamente ¿Vale? Yo conseguí que salta la parte Pero te puedes morir Una pasada Cuando las sartanas En la olla y tal Tenga lo que es el culote Lo típico que te rebosa Y el culote Te está poniendo amarillillo De grasa No sé qué Le echa esto Y esto no tendrás que hacerle Tanta presión Como seas con un nana O con un O con la esponja jabonosa ¿Vale? Es muy recio Es muy exagerado Y lo al mercador A maricarme Y lo veis Tiene aquí el botoncito Para que lo toquéis Yo lo toco Y es como ¡Ah! Me está raspando Yo creo que esto Para quitarle la piel A alguien sirve O quitar Plumas de pollo En fin Vamos a dejar el tema Que no sé hasta qué punto Se puede hacer en estas cosas El caso que es para limpieza Que arranca Los pecados capitales Lo que no lo he escrito Ahí hemos llegado bien Así que Esta mueve Me gusta mucho Porque no tengo que hacer Tanta fricción Tanta fuerza Pero maricarme Es que es Este tamaño Me resulta Como de bujero Así que Lo estoy usando Literalmente Así Cojo el producto Y lo aplico así No me está gustando nada Por eso Pero si no O sea Vamos a ver No me gusta eso El resto Lo tiene todo No tenéis que hacer Cachifuertas Para sacarle la grasa Y la mierda A las cosas No lo vayáis Usar en superficie delicada Por favor No Que pueden llorar Hasta las víctulas cerámicas Ahí os lo digo de antemano Yo creo que eso Podría servir Incluso para las parrilladas Las barbacoas Es poner los alimentos Yo creo que eso Tiene que dejarte Las pulias No Lo siguiente Y valga la redundancia Siguiente producto Quita grasas de marsella De bosque verde Esta es de limón No sé por qué A mí me da la impresión De que este Arranca más Tiene más fuerza De desengrasar Que el verde No sé si serán cosas mías ¿Vale? Todos sabemos El truco de Es espuma No espuma No espuma Espuma Ya me entendéis Por si no lo sabéis Y Puedo repetir con así Este Ahora mismo estoy usando El Dajero Que me gusta también mucho Pero es que el Dajero Te cuesta bastante más caro ¿Viste? Así que Yo normalmente Si necesito Si necesito Si necesito Estoy por mercadona Cojo este De hecho Lo tengo Lo tengo repuesto ¿Vale? Un gel de baño En bosque verde No desinfecta ¿Vale? Limpia Punto pelota Deja un olorcito Muy agradable En el cuarto de baño De hacer aplicarlo El típico Líquido azul Hace mucha espumita Y está bien Yo este Lo uso Cuando uso El O sea que quiero decir Si voy con las carreras Y he hecho el multiuso Este desinfectante ¿Vale? Y a lo mejor Lo dejo aplicado En los dos cuartos de baño Me pongo a hacer la cama Recojo Y luego a la hora De limpiar el cuarto de baño Le echo un chorrito De esta La taza del bate Y al estropajo Yo uso estropajo Y vallita para el cuarto de baño Le doy a todo A claro y zumando ¿Vale? Que voy con prisa Este paso me lo salto No nos vamos a engañar Es que es un Es un limpio baño Pero muy básico No tiene chicha Ni limonada El primero que trajo Mercadona Bueno Digo el primero que trajo Mercadona Porque aquí Mercadona Creo que fue de los últimos Así que donde llegamos Donde llegaron La formulación antigua Me gustaba mucho más que esta La antigua es verdad Que levantaba la cara De la mampara Dejaba Sigue dejando brillo Pero no sé Tiene algo Que le han quitado Al reformularlo Que Pero básicamente Lo cojo eso Por roloj Y algo más ¿Vale? Que un poquito de espuma Ahora no es desinfectante Es de Mercadona ¿Vale? El multiuso Este Cuando fue 2020 Todos sabemos Que fue nuestro mejor amigo Porque era mucho más barato Que el sanitor Y también sabemos Que vuelaban Como en las moscas Por las casas De aquí Entonces muy bien Me guardo el bote Porque Tienen este formato El de la pistolita Y luego tienen la botellita De dos litros Yo Este lo voy a guardar Y lo voy Normalmente lo reutilizo Todo ¿Vale? Pero este en concreto Tal cual está Lo voy a dejar Para comprar la botella E ir rellenándolo Sale más barato La botella Que el de este Puedes usarlo Sin problema Que no se come La ropa La ropa no El color de la ropa Ni nada Pero de Cien Fiestas Deja un olorcito Que a mí me resulta Muy agradable Me gusta más El de Sanitol Obviamente Porque huele a eucalipto Pero este Tampoco Es que huele A otra cosa Porque este también Me huele así como mentolado Acabador en la hora Tiene un olor así como Línea Mentolada Mentol Menta Algunos olor así De ese tipo El de Sanitol O el de Eucalipto Eucalipto Y este como mentol Algo así ¿Te voy a volver a repetirlo? Sí Que va a estar siempre en mi casa Pues Mari Ahora mismo tengo el Sanitol Tienes los Sanitos De recargar el Sanitol No voy a volver a comprar ese Pero lo voy a guardar ¿Vale? Limpia Quisarle al líquido Que me gusta mucho ¿Qué coño? Me gusta mucho Es mi favorito Desde que yo era chica Antes de tener que ganar Sí Mari Carmen Que Que hay ganas Se abrió en el 2017 Estamos en el 2024 Flo aprende a hablar Y yo cuando era chica Mi madre usaba esto Para limpiar los cristales Bueno perdón La señora Que me cuidaba Que limpiaba el caso Y me encantaba El olor Me he reencontrado Con el adulto Pero madre mía Que precios Que precios Así que Es cierto Que siempre voy un poco Con las marcas blancas Que también lo hace muy bien Pero Es que este tiene Un olor característico De cristalino Tiene un pelín El olor este En concreto Como si tuviera Un poco de amoníaco O algún componente Parecido al amoníaco ¿Vale? No dice nada De que tenga Amoníaco Aquí en la En la etiqueta ¿Vale? Porque es sin rastro Y es transparente Y de verdad funciona Las mil maravillas Que a los otros No le tienen Una gran envidia No sé Yo a los cristales Le noto algo Distinto Con eso Con esto Ahora También os digo Una cosa Me podéis explicar Por favor Que alguien me diga Luego me explique Aquí Hay que escribirle Mandarle un email Lo que sea Para que Mente O ponga En el libro De maravillas Del mundo Este limpia cristales Esto Supera El cristal Y a lo que Te dé la gana Bajo mi punto de vista A ver Me explico Hay limpia cristales De espuma De mercadona De bosque verde Y me encanta La ha sido Pionero de mercadona Es el no Yo digo yo Que no Si hay reña En la sala Que venda Estanjón O conozca Los productos De Estanjón Por favor Pronúnciense Porque Estanjón Sacó Este formato Flow Sí Yo estuve viendo Estanjón Una temporada Y Y mi madre Le encantaba El limpiador En espuma Pero porque Es que en el salón De casa De mi madre Hay un espejo Que no es que sea Un limpiador Un tocanarices Es que es Lo siguiente A un tocanarices O sea Ese espejo Os lo juro por Dios No O sea Es que Se queda mal Con lo que le das La edad con milagres Se queda mal La edad con amoníaco Se te queda mal La edad con limpiador Se te queda mal La edad con esto No porque no la he echado Todavía Con mixto Se quedaba mal Los limpiaras con el limpio cristales O sea Con la balleta de cristales Los limpiaras con el papel de cocina Los limpiaras con el papel de periódico Estaba igual Con lo que lo odiara Es que ese espejo Lo digo por Dios Yo cada vez que tenía que limpiarlo Le temía Yo es que ella directamente Lo limpiaba Mi madre me dijo Flora tú no te preocupes Que yo me encargo Y yo decía Vale no te preocupes Mamá yo te lo dejo a ti Porque llevo el Este formato De Stand Home Vale Que me lo pedí yo Para probarlo Y a mi madre la gastó Y lo tenía exclusivo Para eso Porque era caro Un huevo Me había también Que matas Que esto No tiene que envidiarlo Al otro Y te sale como que Bastante más barato Un euro ochenta Habría que ver cantidades Y ahora mismo No me recuerdo cantidades Pero es que esto Yo es que esto Lo he pulverizado La mesa De mi salud Tengo la mesa Normal Y la mesa chiquita Ambas dos son iguales Vale Cristal Niño El de abajo Sabéis lo que le pasa A los niños Cuando se llegan a comer Que guarrean el mantel Lo que no es el mantel Yo he pulverizado esto He pasado la valleta Y se ha quedado El cristal De la mesa Escúchame Para hacerle fotografía Porque te haría El flash Del flash Literalmente O sea Es que es una maravilla Lo digo en serio Lo voy a reponer Sí Pero Tengo ahora mismo Otro en uso Que es una marca Muy loco Bueno Vamos a decir Que es el Bueno El limpiacristal De splic splic De pistola De Carrefour El simple Pero no Ese es que ha puesto El hito muy alto Como limpiacristal En general Ese Ese sería El top Para mi Ahora mismo Si hablamos Solamente De los de pistolita Sería el que Estas ojos Os he enseñado Vale Marica Estamos terminando Vamos con Un ambientador Love Estos son De los de la maquinita Tengo la maquinita En el corte baño Mío Donde Donde Me suelo Hacer la rutina Y esas cosas Y Me está gustando Mucho El ambientador Este love Es el que tengo Puesto Y me gusta Un montón El olor Es un olor Así como dulcecito Floral Me viene Olor dulce Más dulce Vale Olenlo Que todos los conocemos Vale Quedan unos restillos Y me gusta mucho El que estoy usando Pero este lo hemos usado Así tal cual En el cuarto baño De aquí de entrada Que Hay necesidades Ya me entendéis Entonces Cuando hay necesidades Hay veces que más Y otras que menos Entonces pues claro Hay que usar de estas cosas Y Si Es posible Que no mezclan Olores Porque si no Es peor remedio Que la enfermedad Esto A día de hoy No No lo mezclan Ni estos Ni los otros Que hay normales Y corrientes De mercadona Eso no lo No lo mezclan O sea que Siempre suele haber uno en casa Y ahora con más motivo Teniendo en cuenta Que tenemos el Que tenemos el dispensador Ese El dosificador El flifli El aparatillo Vaya Lo tenemos por allí Por casa Y Mira lo que saco de la caja El producto ha terminado Esto no sale Él es un intruso Y ahora Tengo aquí la caja Voy a asegurarme Que no hay nada más Por Porque Se han suicidado tres Básicamente Uno Dos Tres Oxígeno Activo De Algerul Vale Permitidme Permitidme Que los Que los Baje Hola Venga Permitidme Que baje dos Porque No hay tres Sin cuatro Este es de Sale Diferencia Me gustan los dos Este Es Higienizante Este No Que limpia los dos Bien Perfectamente Y ahora Se han metido De las manos Lo que quería enseñaros Hay una diferencia Entre los dos Yo la noto muy significativa En la piel de mis manos ¿Por qué? Porque Este Ambos dos Al entrar en contacto Con 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 fluido ¿Vale? Se forma como La reacción De una espumita Una leve Una espuma Densa ¿Vale? Por ejemplo Con restos de sangre Con restos de sudor Con 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 Cierta parte De la ropa interior Femenina Y masculina ¿Vale? Se forma una espuma Entonces Tiene más fuerza Este Que este Ahora En mi piel Si yo Estoy preparando la lavadora No me voy más lejos Porque antes de empezar a grabar Estaba poniendo la lavadora Y esto lo tengo hecho En un pulverizador ¿Vale? Este Al entrar en contacto Con mi piel Me hace Todo esto Que parece que se me está pelando La piel No No se me está pelando La piel Es que literalmente La grasa de la piel De mis manos Un poquito Bueno De la piel de mis manos De todo el mundo ¿Qué hace reacción Con Con la capa de grasilla Que suena mostrana En la piel ¿Me entiendes? Obviamente No me lavo las manos Con esto Pero si te estás pulverizando Y tienes que coger la ropa Después de pulverizarla Echarla a la lavadora Obviamente Algún reto Se te queda Se me ha ido Por completo Mira ¿Veis la rayita Esa blanca Que tengo ahí? Es lo único Que me queda También os digo Que luego la mano Se me queda En la mezcla Entre Agua así Y la veo suave Pero me la siento seca Ego soy inocivo Mari Ya os lo he dicho Para lo que los utilizo Ambos dos Indistintamente Si es verdad Que ahora me ha dado más Por el de Algerú Alza higienizante ¿Vale? También es que me sale Cinco o diez céntimos Más barato Y además no los tengo Los dos Realmente Entonces estos Ahora que llega el verano El sudor Los desodorantes Antes de que se forme Esa costra En la zona de la axila Antes de meter la ropa En la lavadora Pegar un chorreón De esto O pulverizárselo ¿Vale? En la zona de la axila Más que nada Para que eso No se forme Se puede quitar O voy a ser muy sincera Tengo camisetas Que no Porque no sabía Ese truco Pero todas las camisetas Nuevas Que tengo a día de hoy Ese surco No lo tienen ¿Pero por qué? Porque yo sé Que en verano Esa reacción Vuelve la tela Como un poco más O sea La mezcla del sudor Y el desodorante Hacen como una costrilla Y con este tipo de productos Este también lo hace Y este Evitan que se forme ¿Vale? Temas de sangre Atentas señora Funciona A mí Sí A mí Sí Y ahí acabo de tirar Otro por algo Ambos dos Pero con más fuerza Y más Este ¿Vale? Sin frotar y sin nada Literalmente ¿Eso qué significa? Que el amoníaco En mi casa El único que entra El que habéis visto Al principio del vídeo Marín No nos vamos a engañar No quiero amoníaco Antes tenía el amoníaco Perfumado Para esas manchas Que se quitan Hay gente que dice Con oxígeno activo Y además Pero Con oxígeno No con agua O oxígeno nada Pero Yo desde que he descubierto esto Ha sido como Adiós amoníaco Adiós O sea Ni para limpiar La tapicería Del sillón de mi casa Yo ahí Os lo dejo dicho Todo Y bueno chicos y chicas Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Si es así Por fin Dadle a like Comentadme Que sabéis que os doy El corazoncito Y el ok Para que sepáis Que os he leído Y os doy la gracia Por haberme comentado Por supuesto Suscríbete Y activa la campana Si no queréis perder contenido Marín Que todos nos vemos Que yo sé Que veis vídeos míos Y luego nos suscribís Que trabajo Que es gratis Que no cobro Y decimos De entretenimiento Y eso sí Si quieres rematar La faena Y enterarte De más cosas O cosas que se venden De camino Así un poco Spoileteadas Por aquí Por el canal O sea Del canal Directamente Sígueme por Instagram Que lo tienen abajo En cajita De info Flor de edición Por favor Puedo ponerlo En la pantalla Para que ellos puedan Verlo así De primera No olvidéis Que nos vemos pronto En el siguiente vídeo Hasta entonces Os mando un besazo enorme Chao Calazones